Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, nos dirigimos hacia la casa de los enanos, nuevamente. Vamos a ver qué ocurrió después de todo este caos. Hay silencio. ¿Volviste? ¿Cómo te fue? La bestia no molestará más. Bueno, eso es un maldito alivio. Así que dormiste al viejo Garm, ¿no? Sí, más o menos. Atreus, tu decisión de ir a Asgard después de todo lo que nos hizo pasar, nunca la entenderé. Pero espero que al menos regresarás con algo que podamos usar. Yo también. Vamos, les mostraré los planes de Odín. Esto es lo que más le importa. Más que el Ragnarok o lo que sea, es esta máscara. ¿Alguien la reconoce? ¿Esa cosa? Es un camino sin salida. Ha estado haciendo eso desde antes de que lo conociera. La verdad, pensé que los gigantes estaban riendo de eso. De acuerdo, bien. No. Equivocas, Minir. Esta máscara no es un fraude. Los gigantes no la hicieron. Y solo unos pocos la vislumbraron en sus visiones. Nunca supieron su origen, pero algunos creyeron que era una forma de contemplar los secretos de la misma creación. Es un oráculo. Mucho, mucho más. Imagina convertirte en uno con una fuente de conocimiento infinita. Por esto, Odín me torturó. ¿Qué opinas? ¿Qué sabes? No. Es una obsesión que nunca me compartió. Pero te diré esto. Aunque Odín dice la verdad, su propósito es falso. Aún así, es un error dejar que nos distraiga. Heimdall es nuestro objetivo o no. Reescribiremos nuestro destino. De otra forma. Entonces volveré a Vanaheim. Si no vamos a llevar la batalla a Odín, debería ayudar a mi hermano a enfrentarlo. Pronto iremos con ella. Muy bien. Hay varios. Desconforme. Sobre la máscara para tratar de elaborar un plan. Pero, si vas a algún lado, iré contigo. Bueno. Escuchen. Todos. Les pido perdón por cómo me fui. Nunca lastimaría a ninguno de ustedes a propósito. Mi colección de libros, de referencias. Tienen a Zelda, Ratchet & Clank, Bloodborne. Horizon. Ahí está Astro. Hay algunos que no los reconozco y vale. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estaré listo para la próxima ocasión. Bien dicho, Tyr. Sé que lo estarás. Tío, su portal no hizo nada en toda la historia. Ojalá que lo maten pronto. Bien. Ya estamos acá en el campamento de Freyjer. Vamos a buscar a Freyjer. Voy a ver cómo continúa esto. Aquí no hay nadie. ¿Dónde está Ana? Atentos. Esto no me gusta, hermano. No hay nadie. Kratos. Atreus. Una reunión de bienvenida. Inesperada, pero bienvenida. ¿Nos conoces? No puede ser. Es quien creo que es. Bastardo cambiante. Casi es bueno verte de nuevo. Y en forma humana para variar. Oh, casi. Así que así es como te hicieron sentar cabeza. Quizás ahora dejarás de ser un cegato mentiroso, borracho y sexópata. Era más cerdo de lo que alguna vez fui yo. No te conozco. ¿No reconoces tu propia obra? ¡Hildys Bini! ¿Recuerdas cuando encontramos a Freya en el bosque? Después de que yo... Oh. Yo lamento en verdad eso. El jabalí de Freya. Su amigo. Y consejero. Asesor de los Bannir. Mientras estuve exiliado en Midgar, estuve atrapado en mi forma de jabalí. Y luego me disparaste. Bajo mi orden. No. Mi flecha. Mi error. Olvidado. Vanaheim necesita ayuda más que nunca. Incluso... ...la de Mimir. ¡Vamos! Solo... Ten cuidado a donde apuntas ese arco. Mi piel no es tan gruesa en esta forma. ¿Se acuerdan del jabalí medio negro con rayas? ¿Cuánto estés listo? Naranjas. ¿A dónde vamos? Debo pedir un favor. Te lo explicaré en el camino. Ejo anterior no. Obviamente. ¿Dónde está Freya? Vino para ayudar a su hermano. Está liderando el grupo de búsqueda de Freya y Biggly. Los Aichen Yard los capturaron. ¿Y cómo lo hicieron? Con una emboscada. Han venido muchos más desde tu última visita. Y lo peor de todo es que no vemos a los lobos celestiales desde hace días. Bueno, eso creo. Sin luna en el cielo es difícil tener noción del tiempo. Sin luna. Igual que en su santuario. Su santuario. Larga historia. ¿Quieres que veamos cómo están? Se los agradecería. Como nos dispersamos, no hay nadie mejor para ayudar a Skull y Hattie que a un gigante amigo. Muy bien. Vaya y muy bien. Lleguen por este camino y encontrarán su guarida. Buena suerte. Y no le disparen a los jabalíes. ¿Crees que sí me perdonó por haberle disparado? Muchachos, si ese viejo porcino aún te tuviera rencor, lo sabrías, créeme. ¿Qué pasó entre ustedes dos? Lo normal, mala comunicación, ideales diferentes, promesas incumplidas. Nada de qué preocuparse. No me preocupan. ¿Tengo curiosidad? La curiosidad está muy bien y todo. Pero también la privacidad, ¿sí? Sí, sí. Ya entendí. Bien, entonces vamos a buscar al lobo de los lobos del sol y la luna. ¡Toma! 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 Vanaheim se ve y se siente muy diferente a los demás reinos. Hace calor, como en Esparta al Caimor. Pero el aire es más pesado. Higros. ¿Qué? Higros. Húmedo. En griego. Higros. Me gusta. Higros. Bien, nos dejamos cosas por acá la última vez. Vamos a ver si ahora las podemos agarrar. Miren ahí, en cofre legendario. ¡Rugio, Leviatán! Muy bien. Llamaduras de su equipo. ¡Vaya! ¿Otra herrera legendaria? Seguro tiene buenas historias para contar. Ten cuidado, Atreus. ¿Ah? ¿Por qué? Es bastante... ...arastosa. ¡Tonterías! A ella no le gustan los jóvenes de esa edad. Ah. ¿Qué? Le dijo de todo a Kratos cuando lo conoció. Oye, muchacho. Esta excursión a Banaheim significa que ya visitaste cada uno de los Nueve Reinos. Ah, sí. Supongo que sí. No muchos mortales han logrado tal hazaña. Y tampoco muchos dioses. Incluso tu padre aún no conoce los pasillos de Asgard. Y no tengo prisa de hacerlo. ¿Quién es Bigbeard? Es un elfo claro. Un ex-erudito exiliado de Alheim. Con su esposa Baila. Ella quizá es su mejor guerrera. ¿Por qué lo exiliaron? Tendrás que preguntarle a él la historia completa. Pero supongo que su intención de unir a sus pueblos fue... ...maldista. Baila, ¿es una delfantura? Sí. Pues, ahora tengo aún más preguntas. Espero que esté bien. 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 ¿Dónde está? Otra que esté. Un poquito molesto los cantores de eso. me hacen acordar a Outworld si alguno lo conoce supongo que si, ¿no? la luna, todavía intenta evitar el Ragnarok José está preparando y desató una guerra estratégica en este reino para distraer a sus enemigos si, o eso supongo bien, falta otro ahí miren un cuervo allá perfecto ¿dónde estará el otro, no? ah, que tonto ¿cómo no lo vi? ni idea bien, falta una manzana más y creo que vamos a estar en full vida ya tenemos todas las mejoras debes ser su nido ¿ansías conocer a Skull y Hattie? con todas las historias que me has contado va a ser extraño conocerlos en persona leyenda y realidad juntas eso va a ser entretenido como mínimo tiene este paisaje hermoso ahí los tienes los legendarios lobos celestiales entretenimiento de primera como te prometí no los había visto recupera la luna robada ok según el santuario de Skull y Hattie los Seinfeldjard tuvieron que ver lograron meter la luna en una caja si mal no recuerdo pero no decía dónde llevaron la caja sí ese es el problema de guiarse por una profecía ¿no? no da muchos detalles en la aldea vecina hay un campamento de guerra una fortaleza donde proteger su recompensa busquemos ahí primero en realidad no es un ejército aunque Virgil era un soldado y emprendió el camino del viajero me imagino que es hábil con esa enorme espada rota que tiene un viajero que no quiere matarnos que bien aynharjara adelante estoy listo hum ne eynmun geresat peredner alfadirle dirke smith derecha ah me encanta dice cuidado hermano estás cubierto de bifrost viste no sabía que podían hacer eso un nuevo enemigo es el ateo ¿verdad? exacto preciso preciso correcto ahí está otra vez deben saber que vamos para allá no puedo creer que no haya nadie se esconden no todos los Vanir son grandes guerreros como nuestra Freya para los que sobrevivieron a la guerra es más fácil ocultarse en la selva y escudarse en la naturaleza no hay nadie que se esconderte a la guerra lo que así es más fácil que se esconde que se esconde a la guerra hay una la guerra que se esconde Cuando derribe este muro, atacamos. ¿A quién? Esto huele a emboscada, gente. La caca de la luna. Ahí abajo. Tiene que ser esa. Es una emboscada, no hay duda. Sí. ¡Estás cubierto de maestros! ¡Por el lado derecho! ¡Cuidado, lado izquierdo! ¡Vamos! ¡Ah! 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 han conocido muchos, ¿no? ¡Hole B! ¡Way! ¡Y todo! Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya te entendí! ¡Volvió a desaparecer! ¡Deprisa crucemos! Con eso, me pregunto si no deberíamos revisar el árbol de los cuervos. Bien. Ya quedan pocos. Quedan 10. No, por acá no. Acá que hay. Y no. 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 Todavía sigue ahí. ¿En serio? La tercera es la vencida. No son inteligentes. Ajá. Eso también. Creo que lo que estamos haciendo ahora es igual a lo que sucedió en el santuario de Skull y Hattie. Los lobos volvieron a Vanaheim. Y nosotros estamos rescatando la luna. Sí. Recuerdo la profecía. ¿Acaso no te preocupa? Si todo lo que estamos haciendo ahora ocurrió en el santuario de Jotnar. No olvides el acuerdo. La profecía no determinará nuestro proceder. Sí. Nuestros aliados nos necesitan... ¡Espera! ¡¿Qué es eso?! ¡River! ¡Bestia horrible! ¡Cuidado muchachos! ¡Oh! 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 ¡F direktando! cajita ¿Jaime? Seguro Jaime lo agarró mientras yo liberaba a Garb. Estuve ahí, pero no sabía... Y ahora luchas para rezar sin daño. Tu culpa no tiene justificación. Sí. Tienes razón. Sí. Todo lo que los gigantes predijeron. Tomamos nuestras propias decisiones. Nada nos dirige. ¡Ciata! ¡Ciata a la izquierda! ¡Ciata! 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 ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Pythros! ¡Ciata! Pero... ¿Y si al hacer todo esto... estamos yendo directo al Ragnarok? ¿No hay alguna forma de evitar el destino? ¿Tu destino? ¿Y si no podemos evitarlo? Darías la espalda a los lobos En este reino No olvides el acuerdo Por acá vinimos ¿Y no? Para el otro lado No sé si este es el camino de regreso a la guarida, hermano Pero el muchacho no está equivocado Mientras Atreus viva Que así sea Aquí vamos ¡Gracias! Bueno, esto fue una de las escenas del trailer, ¿no? Esta parte de esta Hermosa Miren eso Genial Si hago esto El destino solo te ata si lo dejas Haz lo que sea necesario No porque se haya escrito ¡Esta! Wow Buena elección, muchacho Tienen un regalo para nosotros Sirve para llamarlos cuando los necesitemos ¿Recuerdas ese altar que vimos la primera vez que vinimos aquí? Creo que allí es donde debemos usarlo Tal vez Freya lo sepa Entonces, básicamente Nos dieron las llaves de la nochecera hasta el amanecer Nada mal para un día de trabajo Debemos volver con Kildis Bini y contarle acerca de todo esto ¿De acuerdo? Sí Volvamos al campamento ¡Atención! ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Uh! ¡Ese no era el mismo de antes, ¿verdad? No Regresan rápido Pero no tan rápido ¿Qué más viste del ejército de Odín en Asgard? Vaya Todos esos Seinharjar contra los que luchamos Ya habían muerto en batalla Ahora los matamos aquí Y simplemente resurgirán en el Valhalla En realidad nunca mueren Si estalla la guerra Nos vendría bien tener un ejército infinito de soldados muertos El ejército de Helheim Como dice la profecía No habrá ninguna guerra No habrá ninguna guerra No habrá ninguna guerra Tengo como que bastante aire ya, ¿no? No se ve... Está muy buena esa muerte doble con Atreus, ¿no? ¡Uff! Parece que les gusta la Igros. Tillería a las antiguas. Bien, buenísimo. Un ataque para el R2. Ataque único fuerte. Nos reportamos ante Hildys Bini, ¿y luego qué? Vinimos para ayudar a Freya. No nos iremos sin rescatar a su hermano ni al elfo claro. De acuerdo, pero Odin no dejará de buscar las piezas de la máscara. Ese es su problema, no el nuestro. Seguro, pero si esa máscara tiene todas las respuestas... Entonces tendrá un costo. Sé precavido con los atajos que prometen conocimiento. Sí, padre. Muy sabio. Grato. ¿Todas estas plantas nos quieren matar? No, no. Solo las que tienen un mal día. No, 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 ni al fero. Ah, esa cosa arrugada es de Helka. Es una Bluhunder. Sabuesos premiados por sus certeras habilidades de rastreo. Te encantará. Kratos, Atreus. Supongo que tienen que ver con ese eclipse. Gracias por venir. Big Bird aprovechó la distracción para escapar. ¿Y tu hermano? Ya sabemos dónde lo tienen. Baila ya preparó los explosivos. Si quieren acompañarme, podemos irnos tan pronto como estén listos. Apreciaría la ayuda de otro cambiaformas. Ve con él, Atreus. Yo ayudaré a Freya. Sí, señor. La mecha no dura más de 30 latidos. Bien. Cuando veas la señal, inicia la cuenta regresiva. Bien. Vamos, Kratos. Deberíamos avanzar. Bueno, muy bien, gente. Entonces, hasta acá vamos a llegar en el capítulo de hoy. Parece que esta zona va a ir un poco para largo. Así que, lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Ya saben, si disfrutan el contenido, like, suscripción. Y todos los comentarios que gusten. Así que nada, nos vemos en la próxima, amigos. Chau. Mira, te has olvidado algo. Gracias. Gracias.